Como la cámara que os traigo hoy funcione como dice que va a funcionar y además sin corriente, sin wifi, sin nada, os voy a crear una necesidad que aún no tenéis dentro de vídeo. Bueno familia, antes de ir al contenido del vídeo, dejadme por favor que os hable un poquito de nuestro patrocinador, uno de los patrocinadores del canal que es Panther, y de un producto que he utilizado una barbaridad, tanto en construcciones que yo mismo he podido realizar como cuando estaba en obra, como replanteador. Y son estas botas de agua. Son botas de PVC impermeables, resistentes a los hidrocarburos, y cualquier persona que sea encofrado y demás sabrá que esto es una auténtica maravilla. Resumo muy mucho, ¿vale? Cuando tenemos que hormigonar una superficie solemos andar por un emparrillado, y con un calzado normal y demás nos vamos marcando esos hierros, o con unas botas de agua normal, mejor dicho, nos vamos marcando esos hierros en la suela y terminas reventadito. Además, este tipo de botas trae una puntera reforzada, ¿vale? Estás vibrando, te das un golpe, no te vas a hacer daño. Una suela de acero antiperforaciones, hay veces que puede quedar por ahí en el mismo desencofrado una puntilla, cualquier historia te la puedes clavar. Y trae refuerzo en la zona delicada, por ejemplo, el tobillo, ¿veis estos nervios de aquí? No os hagáis una idea de lo que reduce el dolor ante un impacto con respecto al resto de la superficie, ¿no? Al igual que en el empeine, ¿vale? Te cubre el tobillo por los dos lados, y al igual que en el talón. Fijaos estos nervios, todo está pensado para algo, ¿vale? Esta foto, no hace mucho, la hemos utilizado también en el proyecto del propio piso. Cuando teníamos que echar el mortero autonivelante en el suelo del baño, al final tienes que estar con los pies inundados en el propio mortero para dejar aquello bien. Bueno, pues es una maravilla tenerla, porque también hay unos tornillos guías, y estar con la garantía de que no te vas a clavar nada, si cae mortero, dejas de perder un tornillo, es una tranquilidad enorme. Empresa Panther, empresa de currantes, mi gracia de corazón por patrocinar este vídeo, y ahora sí, vamos con el contenido del día. Bueno, pues vamos entonces con el contenido del vídeo, a ver qué nos encontramos hoy. Esto es un producto comprado en el Express, pero veo que es el mismo producto que vemos en otras webs a seis veces este precio, por eso me pareció interesante hacer este análisis, ¿vale? A ver, mientras hago una especie de unboxing rápido, ¿qué tenemos aquí? Una cámara de vigilancia, que a través de tu móvil vas a poder ver lo que la cámara esté viendo, pero además es motorizada, no necesitas cableado para que llegue hasta la cámara, ni de señal, ni de alimentación, ahora te explico cómo es la historia, y además no necesitas tener Wi-Fi cerca, ¿vale? Esta misma cámara la tenemos de distintas opciones, o sea, si tú tienes Wi-Fi cerca, la puedes adquirir con Wi-Fi, si no, pues como esta, que viene en 4G, con el sistema de tarjeta SIM de 4G, y ahí te va dando todos los datos. Un unboxing rápido, manual, que ahora veremos un poco, pero básicamente viene en inglés, ¿vale? Está en inglés, manual en inglés. Viene una tarjeta SD, la puedes pedir, hay muchas opciones, por eso esta máquina, esta cámara, veréis que está en un rango de precios muy distinto, según lo que quieras. En mi caso la pedí con una SD de 64 GB, ¿vale? Viene una plantilla para taladrar, a pegatina ponemos la superficie donde queramos, abrimos los cuatro edificios y coinciden con la cámara. Más cosita que incluye, mirad, este panel solar. Este panel solar se va a encargar de alimentar la cámara en todo momento. El propio panel detrás de una batería, a base de pilas recargables, entonces, nos lo llevamos ya cargadito de casa, lo ponemos y el propio Sol se encarga de alimentar o cargar esas baterías y las baterías de alimentar la cámara. Si no tengo pilas o las baterías se han gastado o no las ni siquiera las he puesto, mientras el panel le esté dando el Sol, tiene corriente suficiente para que amanece funcionando. Pero claro, cuando llegue la noche o la tarde, un día nublado no te funcionaría, por eso es interesante que tengas las pilas puestas. Ya os digo, hablo de precios, ahí de golpe. Yo no he terminado en un BOCIN y me está hablando de precios. Sí, ¿por qué? Para que sea esto más o menos me podáis entender, porque la tenemos desde 50 y pocos euros a algo menos de 100 euros. Y todo va a depender de, ¿la quiere con panel solar? Sin panel solar. ¿La quiere con batería? Sin batería. ¿Quiere que tenga tarjeta SD o que no tenga? ¿La quiere con 4G o con Wi-Fi? Todo eso os lo voy a dejar enlazado, ¿vale? Abajo en la descripción del vídeo, en caso de que funcione bien. Que no lo sé, ¿eh? Para eso es este vídeo. Herramientas varias para la fijación. Tornillería, llave Allen, atornillador pequeñito. Y ahora, mira, cable para cargar la batería o para tenerla constantemente conectada a la corriente. Entonces ya no dependerá ni del panel solar ni de la batería. Y por último, creo que es lo último, sí, la cámara. Mirad qué chulada. Mirad qué chulada de cámara. Fijaos. Es motorizada, como bien digo. Puedes enfocar lo que te dé la gana y a través de tu tarjeta SD va grabando de forma continuada. Con una tarjeta de 64 GB creo que teníamos unos 30 días de grabación. Una vez que termina la grabación puedes ponerle que automáticamente vaya como borrando y grabando encima. Entonces siempre tienes los últimos 30 días grabados. Es una opción que gasta un poco más de batería, pero bueno, mientras tengamos esto en una zona donde ya bastante son, no hay problema. Pero si quieres tener un registro y que quede todo guardado durante más tiempo, tienes la opción a través de su aplicación móvil de en la nube poder almacenar todas las grabaciones. Al principio creo que tienen un periodo de prueba de 30 días que es gratuito y después te cobran algo mensual. Yo en mi caso eso no lo vamos a utilizar. Vamos a tener tarjeta SD y que vaya grabando y además puedes verlo directamente desde el móvil. Una vez realizado el unboxing, vamos a ir un poquito con lo que es la configuración y puesta en marcha de esto, que creo que es bastante sencillo porque realmente lo que quiero es probarla. Quiero ponerla ahí en el exterior y que desde aquí vemos si en el móvil podemos utilizarla bien o no. Otra característica interesante, que no sé si es legal a nivel nacional, que es que también tienes el audio y puedes hablar. Quiero decir, si estoy grabando a una persona que está ahí, le puedo decir, oye, perdona, ¿crees que esta es tu casa? No, en plan, y la persona te puede contestar, perdón, me he equivocado. En fin, puedes dialogar con la persona y puedes utilizarla a modo personal para familiares y demás. Oye, entra, pues mira, la llave está no sé dónde y puedes hablar por aquí, ¿vale? Todo esto es la teoría. Qué bonito todo, qué bien y qué maravilla. Vamos a ver la configuración y demás, qué tal se nos da. Bueno, pues ya tengo mi móvil aquí preparado para empezar a probar esto de aquí, pero primero quiero aclarar cositas para que cuando estemos hablando sepamos de qué estamos hablando en cada momento. Veréis, este panel solar que ya os he mostrado que tiene aquí atrás las baterías, por un ladito, por el lado donde no es tarcable, tenéis un puerto, levantáis la gomita esta blanca que estáis viendo ahí, y ahí tenéis el puerto para cargar o para conectarlo permanentemente a corriente, en el caso de que tengáis una toma de corriente cerca. Y para cargar la batería, una primera carga como la que yo he hecho, para que vaya bien cargada y a partir de ahí pues vaya cargando del sol. Por el otro lado, donde está el cable, justo arribita, importante, tenéis ese protector de goma que hace que esté estanco, y debajo de ese protector de goma tenéis el botón de encendido y apagado, para que esto pueda alimentar nuestra cámara. ¿Por dónde la alimenta? Pues por este conector. Un conector que si veis en la parte de la cámara, tiene una gomita naranja que hace que cuando el conector entra, queda totalmente estanco. Apretamos a tope, enroscamos al máximo y quedará estanco para que no entre agua. En lo que respecta a la cámara, podemos ver que tiene dos antenitas arriba, direccionales, que podemos mover a un lado y a otro, según necesitemos. Y en lo que es la cabeza de la cámara, veis que también tenemos una goma aquí blanca, que al levantarla vemos que tenemos tres cositas que tenemos que tener en cuenta. La primera, SIM, la tarjeta SIM. En mi caso voy a coger una tarjeta del propio móvil. Importante, para probar esta cámara o para utilizarla constantemente, la tarjeta SIM antes, desde el propio móvil, tienes que desactivarle el código PIN. No puede tener protección de código PIN. ¿Vale? Tiene que ser una tarjeta que tú en el móvil la pongas, tal y como enciende el móvil, funciona. Y eso a través del sistema de Android o del propio iPhone se puede hacer sin problema. Eso es esto. Metemos la tarjeta SIM. Ya lo tenemos. Lo ideal, si vas a contratar una cámara de esta, lo que yo haría sería contratar una tarjeta SIM de pepago. Le metes 10 euros, utiliza los datos cuando se acabe y la vuelve a recargar y no tiene una tarifa mensual de una tarjeta de telefonía que únicamente lo va a utilizar para coger muy poquitos datos. ¿Vale? Consumimos muy pocos datos. La otra ranura es para la tarjeta SD. En nuestro caso, la de 64 GB, introducimos la tarjeta y lo tendríamos listo también. No tenemos que hacer nada más. ¿Vale? Y después tenemos un botón de reset. Si todo esto se complica mucho, pulsamos reset y volvemos a empezar la configuración. No me enrollo mucho más. Os lo he explicado perfecto. Conecto todo. Meto las tarjetas y nos vamos para que veáis el móvil y cómo lo configuro de primera, que es lo que a mí me gusta. Bueno, pues vamos a ver cómo es la sincronización. Como ya he dicho hace un momento, de verdad os doy mi palabra. Empezamos de cero. De cero junto por si da la lata saberlo. La aplicación es esta que estáis viendo arriba a la izquierda. Box. Para buscarla, ubox. Lo tenéis tanto para iPhone como para Android. ¿Vale? La pulso. Un mensaje en inglés, acuerdo de política, de no sé qué. Y cometemos el error de siempre de darle a sí. Y ya está. Permitir que te envíe notificaciones. A ver, cuando la cámara detecta movimiento, te notifica el móvil de que algo está sucediendo. Por lo tanto, si queremos que te notifique, tendremos que darle a permitir. Selecciona el país. Automáticamente se ha puesto España. Perfecto. Registrarte ahora. Me dice que inicie sesión con mi cuenta o que me registre ahora. Como no tengo cuenta, le voy a dar a registrarme ahora. Aquí, familia, si no hay nada raro, me lo voy a saltar, ¿vale? Porque es un correo, una contraseña. Si me pide algo raro, os lo explico. Si no, ahora volvemos. Vale. He puesto el código, una contraseña, un correito, me pone registro se ha completado. Enviamos un correo de validación al correo que hemos puesto. Por favor, clean el enlace del correo para completar la validación. Vamos a nuestro correo electrónico, hacemos clean el enlace y seguimos. Vale. Ya hemos ido al correo, le hemos hecho clean el enlace y ahora sí iniciamos sesión con ese correo que hemos puesto y con nuestra contraseña. Para asegurarse de que la notificación se recibe normalmente, por favor haga los siguientes ajustes. Te da unos consejos para que te llegue bien las notificaciones. Ir al conjunto, vamos a hacer lo que nos han dicho. Notificaciones está permitido. Pues ya está. No hay que hacer nada más. Vale. Llegamos aquí. Ahora nos dice añadir un dispositivo. Mi cámara aún está apagada. Así que lo primero, deduzco, que tengo que hacer es encender aquí en el botoncito que os mostré antes y ponerlo en on. Venga, pues le voy a dar a agregar dispositivo. Por favor, espere. Comparte tu ubicación. Venga, mientras se usa la aplicación. Bosque, conecte. Le tengo que dar a permitir si no, no lo va a buscar. Añadir dispositivo 4G. En este caso, un dispositivo 4G. Mirad, hemos conectado la tarjeta SIM, importante SIM, código PIN. ¿Vale? El LED azul lo tengo ya encendido. Bueno, está parpadeando entre azul y rojo. Voy a esperar porque dice que tarda como un minuto. ¿Veis el LED? No sé si lo veis desde ahí, pero bueno, el LED está aquí y está parpadeando entre azul y rojo. ¿Vale? Vamos a esperar. Me indica que cuando esté la luz encendida que lo marque aquí. Lo utilizo ya, pero no en el día siguiente hasta que la luz no esté en azul. Ahora ya deja de parpadear en rojo y está parpadeando en azul. El LED se encenderá después de un minuto. ¿Vale? Mira, tengo la luz azul fija. ¿Vale? Hay un LED aquí y está fijo. Pues ahora pulsamos en nuestra aplicación siguiente. La cámara trae un código QR aquí. Que por cierto, viene fatal para poder escanearlo. Vamos, viene fatal que no sé si yo puede escanearlo. Vale, lo ha cogido pero por los pelos. Ha costado tela. Coge ese código QR. Pero bueno, conectando, por favor, espere unos minutos. Ahora mismo va por el 6%. Mientras no haya cambio, vamos a aligerar esto un poco. ¿Vale? Y ahora seguimos. 99. Me niego que esto sea tan fácil. La verdad. Y tú en español, me ha hablado en español y todo. El emparajamiento del dispositivo ha agotado el tiempo. Por favor, verificad el indicador del dispositivo. Está en azul fijo. Está en azul fijo. Vamos a intentarlo otra vez. ¿Vale? Vale, en la caja también venía el código. Conectando, por favor, espere unos minutos. Bueno, pues lo que me dice es que espere. 99, 100%. El emparajamiento del dispositivo ha agotado el tiempo. Por favor, verificar si la luz indicadora del dispositivo está en azul fijo. Pues no, ya no está en azul fijo. Familia, lo voy a seguir intentando. Voy a reiniciar esto. Voy a reiniciar la cámara que se vaya poniendo el azul y voy a intentar el emparajamiento. De momento vamos mal. ¿Vale? Vale, os cuento. Lo único que eso es apagar, volver a encender e intentar hacer nuevamente la configuración y la cogida del tirón. O sea, no ha salido ni el reloj del 1, 2, 3%. O sea, he reiniciado sin dar las reset ni nada. Apagado y vuelto a dar. No he hecho nada más. Y me sale esto. Que ponga nombre de dispositivo a título personal. Bueno, vamos a poner aquí, puedo escribir, me imagino. Vamos a poner aquí campo, por ejemplo. ¿Vale? Y después abajo, bueno, lo vamos a dejar así. Pone mi caza. Lo dejamos así, tal cual. Cada uno aquí. Dentro de que esté en tu casa, claro, más que campo, aquí sería cuadra, por ejemplo. Si queremos mirar la cuadra de los animales, aquí sería cuadra dentro de mi casa, en la cuadra, dentro de mi casa, en el garaje, porque podemos poner varios dispositivos. Le damos a siguiente. Me ha sabido mal que las dos primeras veces la sincronización no haya fallado, que haya cortado la grabación y justo en el momento que corto, pues del tirón. A ver, la conexión de dispositivo se ha interrumpido, por favor reinicie el dispositivo y agréguelo de nuevo. Pues mira por dónde nos hemos terminado. Vamos a reiniciar el dispositivo. Utilizamos el nombre y dirección predeterminado y le damos a siguiente. No toco nada hasta que no tengamos la cámara bien configurada. Bueno, pues el mensaje ya lo estoy viendo en pantalla. Felicidades. Cámara instalada con éxito. Cargue completamente la cámara ante el primer uso. Antes de empezar el vídeo, tal y como hicimos en un unboxing, yo la cargué. Al ponerlo a cargar, veréis que parpadeó una luz verde cuando la luz está fijada que está cargada completamente. Le damos OK. Vale, y nos dice, en línea, la cámara está en línea, pero yo lo que quiero es ver. A ver, no sé dónde tengo que darle, pero voy a tocar directamente la cámara. ¿Puedo subir el brillo o bajarlo? Guau, se ve muy bien. Ojo a esto, ojo a esto porque, joder, a ver, voy a intentar poner esto así para que la cámara esté aguantada arriba y podamos moverla. ¿Vale? Estáis viendo, guau, estáis viendo todo al revés y para vosotros puede ser muy incómodo. No sé cómo ponerlo. Dame un segundito, por favor. Bueno, fijaos, he sacado la cámara afuera porque, claro, si tenemos una cámara para exterior que tiene que coger 4G y la tengo dentro de este bunque, es normal que 4G la cobertura a veces sea dudosa. La ha sacado afuera al espacio de casa y automáticamente me dice ahí que ahí puedo poner el formato de vídeo que quiero ver. Veis que marca ahí como SD, ¿vale? Está en HD, le puedo dar en SD para que vaya más fluido. Mira, este es el exterior de casa que conocéis todos bastante bien, el césped que instalamos, la piscina, he puesto la cámara ahí en la cocina que hicimos en el exterior. Aquí abajito, si desplizo hacia el lado, viene como un motor que no sé cómo irá porque lo veo como, a ver, para hacer zoom, mirar zoom, funciona a la perfección, ¿vale? Y lo del botón lateral no veo que funcione. A ver, porque tengo que activar aquí, posiblemente no. Velocidad alto, venga, para que se mueva, pero es que los botones, veis como los botones como que no están seleccionables. No sé si a través de la configuración tengo que cambiar algo, ¿vale? Sonido. Claro, afuera no hay nada ahora mismo que haga ruido. Voy a dejar el móvil aquí y voy a hablar fuera, a ver si podemos oírlo a través de la grabación del propio móvil. Un segundo. Hugo, ¿se me escucha? Vale, es curioso porque es la imagen la que está congelada. La cámara se ha movido, está orientada hacia otro lugar, ¿vale? Veréis, la cámara se ha movido, lo único que la transmisión de vídeo en directo está pillada. Entonces vamos a bajar la calidad de imagen, ¿vale? Mirad, aquí pone como volver a retomar, ¿no? Vamos a volver, tiene que volver a cargar la imagen, veréis como si se vuelve a conectar, está como para abajo girada, o sea, ha funcionado el movimiento de la cámara perfectamente, ¿vale? Mirad, ¿veis como está orientada hacia abajo? Automáticamente se ha puesto ahora en SD. Vamos a ver si puedo girarla. Mirad, ahora sí que va, ¿vale? Ahora sí que puedo girar. La velocidad la podemos poner en medio para que no vaya tan rápida, le decimos que es para arribita y mirad, ¿vale? Podemos girarla perfectamente. Claro, no me estáis viendo a mí con el dedo tocar la pantalla, pero es relativamente rápido, ¿vale? No tiene un retardo muy, muy enorme. Mirad, está fija, pulso, ¿vale? Os hablo, ya que tenemos la grabación del móvil, os digo cuando estoy pulsando. Pulso, suelto, y mueve y se gira. Para abajo, le podemos dar también para arriba. Aunque haga un pequeño toque, tiene como un recorrido, un intervalo, ¿no? Vale, siguientes pruebas. Ahora sí, ahora que lo tenemos en SD y la transmisión de vídeos en directo y va perfectamente bien, que lo estoy girando, voy a salir fuera y como el móvil está grabando audio también, voy a hablar, a ver si se me escucha aquí, ¿vale? El audio activado, aquí en la esquinita, dejo aquí el móvil a la camarógrafa y que me pueda hablar también o que yo pueda hablar, a ver si se me escucha. Como si me ha involucrado la tronce de Tataras, voy a intentar a ver si podéis oír mi audio y la fluidez, ¿vale? de imagen que tenemos, al final una cámara de fluidez o una televisión y no sé si se me está escuchando, ¿vale? Pero espero que sí. Me confirma la camarógrafa que sí que se me ha escuchado. Ahora voy a pedir a la camarógrafa que sea ella la que salga afuera y desde aquí voy a hablar a ver qué tal me escucháis vosotros en la cámara. Hola, ¿me oyes? ¿Qué haces en casa tú? Te estás robando algo la cámara, ahora lo sacaste ahí. Yo estoy solo en el taller y tú tan tranquila ahí grabando, grabando aquí. ¿Una cámara en una caja de cartón? Anda, vuelve para el taller, vuelve para el taller. Bueno, familia, ¿habéis visto? Yo sigo moviendo aquí mientras os dejo que veáis ahí también el exterior, Y es un disparate. Va muy, muy bien. O sea, y tiene, puede girarlo los grados que necesite, ¿vale? Se oye perfectamente y puedes hablar perfectamente. Imagino que dentro de los iconos que tenemos aquí, si pulso el de la cámara de fotos, le doy a permitir de que haga foto y vídeo y automáticamente al pulsarlo, foto correcta, se ha realizado una foto. De igual manera, la camarita deduzco que efectivamente ha empezado la grabación, ¿vale? Vemos el red ahí, ahí arriba parpadeando, en dos, tres, y está grabando. Ahora va a estar grabando ya constantemente hasta que complete o gaste todos los gigas y después, una vez configurado, irá haciendo como un borrado y vuelto a grabar sobre esto, ¿no? Paro la grabación porque no tiene sentido y además se me queda guardado aquí. Deciros que tenéis la opción también de contratar la nube donde la propia cámara va a quedar todo registrado en una nube y siempre va a tener como ese archivo porque pensar algo, ¿vale? Si viene el ladrón, tiene que localizar la cámara, sabe que tiene esta tarjeta SD, pero tal como te roba, te quita la tarjeta SD y tú en ese momento no estabas viendo en directo, pues no tendrás, si no lo tiene grabada la nube, no tendrás esta grabación. Distinto es que como cuando detecta movimiento, la cámara o la aplicación te notifica que tú hayas entrado del tirón, te haya dado tiempo a verlo y aunque te haya partido la cámara y robado la tarjeta SD, oye, pues lo tienes registrado, ¿vale? Aún así, las cámaras las pondremos en sitios lógicamente altos, de difícil acceso y demás. Lo que yo quería, y paro ya la grabación del móvil, lo que yo quería era pues hacer este análisis, hacer esta prueba la configuración, conectar la máquina, ha costado un poquito, pero como está todo en español, encima te hacen la explicación en español, nada que hay que tener que traducir y nada por el estilo. Ya es tantear un poco la aplicación, disfrutar un poco, ver las opciones que tiene y poder sacarle el máximo progreso a esta cámara. La verdad que le doy una aprobada a esta cámara, me ha encantado hacer esta análisis y espero que vosotros también os haya gustado. Muchísimas gracias a nuestro patrocinador Panther por permitirnos realizar estos vídeos que tanto nos gusta, trateando, trateando con dispositivos y demás. Un abrazo enorme y recordad, por favor, que lo mejor de este canal aún está por llegar. Adiós. ¡Gracias!